Uno de estos casos se presentó en Bogotá, donde un hombre identificado como de acuerdo con la Fiscalía, el ataque del que se sabe ocurrió el 1 de junio de 2019. Ese día, los vecinos del sector llamaron a la Policía Nacional luego de percatarse que el hombre agredía a la perra en la terraza de una vivienda. El animal fue rescatado y trasladado a un veterinario. Otro de los casos expuestos por la Fiscalía ocurrió en la vereda La Esmeralda, en Anapoima, Cundinamarca, a seis meses de prisión, inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo tiempo y una multa de 2,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Fue condenado Alberto Jaime Gaitán, quien golpeó a un perro llamado Nené causándole una fractura en el cráneo. Los hechos sucedieron en febrero de 2018. Según las investigaciones, el capturado atacó con una piedra al perrito porque le ladró. El animal fue trasladado a un médico veterinario donde recibió atención oportuna. En el curso del proceso, otro de los casos ocurrió en Caldas. Un fiscal gelma presentó ante un juez de control de garantías a según el ente acusador, el 20 de julio de 2020, esta persona habría agredido al perro de una vecina porque, supuestamente, se estaba peleando en la calle con su animal de compañía. La Fiscalía imputó a Fabián López Castaño el delito de maltrato animal. La Fiscalía imputó a Fabián López Castaño el delito de maltrato animal. La Fiscalía imputó a Fabián López Castaño el delito de maltrato animal.